Constantemente con la mayor consecuencia Después de su barrio construyó un cajón entero lleno de cartas sombrosas Ay, sí, sí señora, yo también las vi Y eso decía unas cosas rendibles ¡Luca! ¡Señora! Y mientras vivió, está bien recordado Delante de mis ojos, cortecaba a otras mujeres Me engañaba Y la piedad me cortó Se me enfadaba mis sentimientos Y quien lo ve tan quietico, ¿no? ¿Cómo? ¡No! Y a pesar de todo esto, yo no amo Y le era que, por si fuera poco Ahora después de su muerte Continúo guardando la piedad y la inconstancia Me he encerrado para siempre entre estas cuatro paredes Y hasta la tumba de llevar este libro ¡Ja, ja, ja! ¡Te me salí! ¡Por favor señora! Como si no supiera yo por qué es que viste ese traje negro Y se ha encerrado entre estas cuatro paredes Resulta tan enigmático Tan poético Cuando por delante de su ventana Pasea algún joven oficial Cuando fue levantar su cabeza y pensar Aquí vive la misteriosa Tamás Que por amor a su marido Que por amor a su marido Se ha encerrado entre estas cuatro paredes ¡Ja, ja, ja! Como se Yo solo digo las cosas por su nombre ¡No!